ya detrás de los mayores atención juveniles, vamos preparando ya ahí en el medio, en el medio donde está el presidente señoras y señores ahí está la plana mayor del bloque de girente se imagina del departamento central está el presidente Luis Barrio, vicepresidente José Solís el anfitrión de la tarde y miembro de la comisión directiva cuando usted me indique nomás presidente vamos a arrancar ya la presentación está todo ok presidente, todo listo entonces, chela reina juvenil de Tomatí, pista libre para el bloque de girente se imagina del departamento central guiable el señor presidente Luis Barrio el señor vicepresidente José Solís de J.A.C. señores ahí está Luisito Barrios José Solís el anfitrión de la tarde señores bloque de girente se imagina del departamento central señores está haciendo su presentación oficialmente el presidente Luis Barrio el vicepresidente José Solís adelante Luis Armada Monchi Duarte PJ ABC ahí está Luisito Armada Monchi Duarte bloque central estadístico de los señores y señores a los señores a Dios vamos a ver y a los señores a los señores y a las señores a los señores y señores ahí lo vemos gracias Luisito gracias Monchi gracias a los señores a los señores a los señores a las señores de la tarde Música insignia de la República del Paraguay, de Milano R. Fernández y Ramón Vargas Román, 13 Cuyucí, por el bloque central, señores. Ahí está Carolina Jiménez, de Lódi Castillo. De Vila, Gustavo Ibaroda y don Antonio Maldonado. Antonio Maldonado y Gustavo Ibaroda, señores. Bloque de Quinetes y Amazonas, del Departamento Central. ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Gustavo! Ahí está Gustavo Ibaroda, ahí está Antonio Maldonado. Se viene Juan Carlos Gautos y Ricardo Añasco, señores. Comisión directiva del poderoso bloque de Quinetes y Amazonas, del Departamento Central. ¡Vamos Ricardo! ¡Vamos Juan Carlos! Se viene Roberto Velázquez y Roberto Frutos. El bloque de Quinetes y Amazonas, del Departamento Central. ¡Vamos Roberto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Roberto Velázquez y Roberto Frutos, señores! ¡Escala Picadero! ¡Sigue la presentación del bloque central, señores! Y el señor con este primero de marzo, seguido residente de la gran familia del bloque central, señores. ¡Vamos Hugo Delgado! ¡Vuidando a Pardo! ¡Recordando a nuestros héroes de la patria! ¡A los que hicieron victoria! ¡A los que defendieron la tierra de Guadalí, señores! ¡Vamos Hugo Delgado! ¡Vamos! ¡Vamos Marlo! ¡Qué linda música, señores! ¡Para la familia del PJS! ¡Adelante Bloque Central! ¡Adelante todo el país de Marlo! ¡Adelante presidente Luis Barrios! ¡Roséz Solís! ¡Luis Sampara! ¡Vinando Marlo! ¡Hugo Delgado! ¡90 puntos! ¡90 delanjes! ¡Gustavo Yalora! ¡Ricardo Ayazco! ¡Eroby Caquino! ¡Venido Ximénez! ¡Juan Carlos Gauta! ¡Manchi Duarte! ¡Ricardo Ayazco! ¡Antonio Maldonado, señores! ¡Veránica! ¡Un pechero de Veránica! ¡Vamos cerrando con la gran familia del PECO Atablecer! ¡Y hoy les queremos bien apoyar a los procesos LIS! ¡Compietarios de la Granja 8 de Diciembre! ¡Gracias Juvenil! ¡Sombrero Aliento! ¡Bloque de Jinetes y Amazonas del Departamento Central! ¡Muy linda presencia! ¡Gracias Presidente! ¡Gracias Señor Vicepresidente! ¡Gracias! ¡Bloque de Jinetes y Amazonas del Departamento Central! ¡En nombre de la Granja 8 de Diciembre! ¡A continuación señoras y señores y con princesita! ¡Vamos a convocar al Comité Juvenil de Jinetes y Amazonas del Departamento Central!